metros, tercera carrera, el juez observa partida en la tercera del programa Siciliana quedó en el último lugar pero bastante cerca la llegó a Marinera y por la parte exterior Abuela Saida a buscar el primer lugar el 8 Abuela Saida está tomando el primer lugar, ataca Marinera para el segundo, en el tercero está avanzando la emigrante, en el cuarto corre Cartagena Drinks, en el quinto lugar Money and Love luego Siciliana que trata de recuperarse, luego anda Vestaña con Almadorada y se quedó ahora en el último lugar, la llegó a censura van a cubrir los primeros 400 metros y por fuera la emigrante viene pasando a dominar la carrera cuando se están acercando a la última curva Marinera corre en el segundo lugar se adosa la baranda Cartagena Drinks y viene con Abuela Saida cuando entran en la recta final y está el 7 la emigrante dominando la carrera, Abuela Saida trata de volver por dentro y Marinera lo hace por la parte exterior pero el 7 está dominando la carrera la emigrante, la pupila de Ricardo Rosillo no puede perder la tercera del programa les gana la emigrante para el segundo lugar Marinera ganó la emigrante por tres cuerpos en el segundo Marinera, tercera censura cuarta Abuela Saida, quinta Siciliana el sexto lugar para Betania séptima Alma Dorada, penúltima Money and Love, última Cartagena Drinks web y Documento 216 del 300 de pesos en el segundo lugar que hay un encuentro para la tubera, adag bestia время por dentro del 먼 laerkada dice para la tubera, comprapi aquí el segundo lugar